¿Qué es el Silicon Valley? En toda la zona de la bahía. En toda la zona de la bahía. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Macías y esta vez estábamos aquí con Jorge Zavala hasta que se me hizo, después de varios años de prometernos esta plática, aunque hemos tenido muchas, pero así en video va a ser la primera que vamos a tener. Y, pues bueno, en San Francisco, aquí tenemos la parte, ¿qué es? ¿La parte del centro? En lo que se llama el sector financiero. El sector financiero de San Francisco y estamos aquí en el Pier One, con un lado nosotros también. Entonces, pues bueno, pues vamos a iniciar esta plática un poquito donde vamos a tratar, pues, ¿qué diferencias hemos visto? Bueno, va a ser como una plática que más bien, yo creo que ahora me van a entrevistar a mí porque me van a preguntar las diferencias después de un mes de estar aquí viviendo en el Silicon Valley, en Fremont, haciendo un proyecto sobre cómo programar para 42, que es un proyecto bastante interesante. Pues ahora sí, lo que he aprendido, lo que he visto del ambiente de emprendimiento aquí en San Francisco. Jorge, gracias, finalmente. Pues qué bueno que te animaste la aventura esta de que el detenerte por un día en San Francisco para, cuando venías de regreso, cuando venías de regreso desde China, y pues que hayas ido a visitar 42, que pues realmente es una escuela autodidacta autodidacta para poder aprender y desarrollar capacidades en temas de programación, y pues el hecho de que te hayas metido, inscrito en el programa después de que te inscribiste, que te hayas, que te hayan aceptado y que te hayas decidido invertir un mes de tu tiempo. Pues realmente es un cambio de paradigma, y sobre todo no hay mejor manera de conocer un lado que estar viviendo en él. Entonces, pues bienvenido. Gracias. Esto es algo que yo llevo aquí viviendo 15 años casi, y que pues ha sido toda una experiencia impresionante, en donde al final de cuentas todo el mundo reconoce de que Silicon Valley es la cuna del emprendimiento, y contrastarlo contra lo que está pasando en China, que pues también todos tus comentarios que he oído durante este tiempo que has estado de visita, son interesantes sobre todo conocer qué fuentes de información hay, cómo tener acceso a muchas cosas que están pasando, definitivamente la escala de un país como el caso de China, que son más de un billón de habitantes, pues comparados con menos de 300 de aquí de Estados Unidos, pues es una diferencia muy fuerte, y algo de lo que ha logrado pues es permearse toda una cultura radicalmente distinta, y que pues tú conoces mejor que yo ese tema, ¿no? Sí, sí, pues la verdad es que cómo terminé aquí, pues fue eso, ¿no? Después de dos meses de estar por China en una agenda de innovación y de negocios, viendo qué áreas eran, las nuevas tendencias, qué es lo que está sucediendo allá, paré por aquí porque me faltaba conocer el Silicon Valley, me faltaba conocer este lugar, bueno, entre muchos otros, pero sobre todo hablando de emprendimiento, y fuimos a 42, y ¿qué me dijiste? No, tienes que verlo. Y pues bueno, lo intentamos y aprendimos, y hemos aprendido bastante, la verdad ha sido una experiencia muy, muy interesante, como bien dices, es autodidacta todo aquí, en esa parte en 42, gente, pues arrancamos 300, más de 300 alumnos, y ahorita ya quedamos menos como 100, ya para cerrar, mañana se acaba ya el proyecto, y pues bueno, regresamos a casa, pero sobre todo además de hacer el proyecto, la idea era conocer aquí el ambiente, cómo es, ¿no? Y lo que bien dices, lo que bien comentas, pues bueno, aquí es la cuna, han salido las grandes empresas del mundo en tecnología, los que han cambiado los paradigmas, Uber, este, bueno, Google, Airbnb, todo, todo, Tesla, que es la que está al lado, justo está al lado de donde estamos en 42, ahí tienen unas tantas oficinas, etcétera, etcétera. Y pues, a ver un poco también el contraste con lo que está sucediendo allá, ¿no? O sea, habla de los cinco grandes titanes de la tecnología, y pues dentro de esos cinco grandes titanes hay dos de los chinos, son Amazon, son Google, sobre todo ahorita ya más en inteligencia artificial y todo, Google, Amazon, Tencent, Alibaba, y se me olvidó cuál es el otro, pero bueno, pero es de aquí, es de este lado, Microsoft, son los cinco grandes, y pues bueno, interesante, pero aquí lo que es interesante es, ¿cómo podemos nosotros transmitirle ese sentido de estar en un lugar en que como ahorita vamos a ir, terminando esta plática, a un evento en que vamos a hablar de realidad virtual, y una de las primeras cosas que te sorprende es que vamos más de 200 personas y nos van a regalar un kit que vale 500 dólares para que hagas tu realidad virtual. ¿Así nos lo van a regalar? Esa es la oferta que nos dieron, así que espero que nos las cumplan. Ojalá. Entonces, bajo ese concepto es algo muy interesante, en que tú llegas a un lugar en donde lo que se anda buscando es que todo mundo está haciendo cosas muy interesantes. Tú hablas de realidad virtual y piensas, ¿para qué me sirve la realidad virtual? Hoy en el tema médico, en el tema de entrenamiento, en el tema de educación, en el tema de experiencias, simplemente hoy platicaba con unas personas que me decían, oye, ¿cómo puedo hacer experiencias de inmersión virtual a través de poder tener cámaras y conexiones remotas? El sábado pasado, en el premio, en el Hall Prize que estuve de juez, una de las, otra juez que había dentro del programa, pues estuvo mostrando lo que ellos hacen para que los niños hagan realidad virtual, para desarrollar actividades físicas. Y entonces, todo el mundo dice, oye, es que la computadora te va a inhibir y te va a dejar en el escritorio, va a ser un coach potato todo el tiempo, y pues la realidad es que hay gente que está preocupada por tener otro punto de vista, y generar actividades que a través de la realidad virtual, la realidad aumentada, puedas en un momento dado ir a hacer ejercicio, a tener experiencias de descubrimiento, como 10 niños que están sentados alrededor del mundo, cada quien presenta lo que está viendo, y todo el mundo platica y conversa, en donde hoy nos damos cuenta de que la comunicación, o sea, ya antes decíamos que internet era una fuente de acceso a la información, hoy internet es un mecanismo que nos permite prácticamente gratis, conectarnos en cualquier momento con gente alrededor del mundo, y pues tener una interacción realmente en tiempo real. Que eso es una de las cosas interesantes de estos ecosistemas, aquí digo, yo en el mes que he estado, bueno, tuviste tú el evento el sábado del pasado, también fuimos al de e-learning, que también se está dando, y aparte, todos los que hay diariamente, porque no nomás es uno cada 15 días, o cada una vez al mes, sino diariamente está sucediendo algo, y es un poco lo que veo ya de las similitudes con lo que sucede en Asia, en China, sobre todo en las tres ciudades que me tocó estar principalmente, Shenzhen, Beijing y Shanghai, son ciudades que igual que aquí están continuamente sacando proyectos de este tipo, y las grandes compañías están lanzando, pues ahora sí que estos meetups, donde vas, aprendes, conoces gente que está metida en el ambiente, y vas viendo lo que se está haciendo, que es eso, se están jalando, ahora sí que son estos dos grandes titanes, que se están jalando el uno al otro, y están en una competencia todo este rato, y como bien lo dices, pues con proyectos que están sentando gente en todo el mundo, no nomás es la gente de aquí. Exacto, o sea, yo creo que una de las primeras partes que debemos ver, es que el mundo ya no es la gente con que naces a tu alrededor, el mundo es cualquier persona que esté en cualquier lugar, y esto, pues yo diría que para tu audiencia, una de las preguntas que debemos hacerles es, ¿en qué manera tú puedes abrir la puerta para tener conversaciones continuas, y constantes, para poder estar enriqueciendo sobre temas diversos? Ahorita veíamos el tema de los coches autónomos, mencionas Tesla, la verdad es que yo estoy sorprendido, fue esta semana a un evento, en donde estaban hablando de cómo desarrollar sistemas para cuestiones de los coches realmente autónomos, que todavía hay una discusión, que si van a llegar, no van a llegar, etcétera, y me mostraron un kit que hay a través de cochecitos chiquitos, para que la gente aprenda a diseñar coches autónomos en MIT, cuando me mostraron eso, hubo gente que me dice, ah pues sí, pero ahora ya sabes que en Stitch, hay una aplicación en donde tú puedes poner tu robot, para que a una gente remotamente lo practique, y entonces ahora en la mañana me mostraron otra gente, cómo puedes tú hacer a través de una aplicación, un kit que está vendiendo Amazon directamente, para aprender a hacer inteligencia artificial en coches a escala, entonces, pues ya esto se convierte en algo de todos los días, entonces, ya no solamente es el hecho que vas a manejar el coche, sino que ahora vamos a empezar a ver, que va a haber competencias los fines de semana, entre los chavos de secundaria, para llevar su coche, que a ver cuál es el que tiene el mejor rendimiento, cómo pueden desarrollar la mejor manera de esquivar cosas. Así como era en el momento, cuando lo hacían con las celdas solares, los carros a ver cuál llegaba, y daba más vueltas con las celdas solares, y quién generaba las celdas, de hecho hasta hay películas de niños donde están jugando eso. Exacto, pero lo que tenemos que hacer es que esto sucede en todos lados, que en la esquina de nuestra casa esté pasando esto, y no solamente sea como lo ven allá. Yo una de las grandes diferencias, y tú lo que decías en el contraste, uno es que tenemos que contrastar lo que pasa en China, lo que pasa en Silicon Valley, lo que pasa en México. Y ahí te das cuenta de una situación que a mí me aterra. Deja comentarte una situación, ayer en un grupo de WhatsApp, una persona pone, cómo se puede utilizar una cierta tecnología para limpiar el aire. Dice, es que este amigo ganó un premio, y ese premio en alguna de estas instituciones, que no quiero decir su nombre, agarra y le dan su gran diploma, le ponen su estrellita en la frente, y el cuate se sabe feliz. Ese entre premium, o sea, realmente aquí en Silicon Valley, y algo de lo que se ve en China, por lo que hemos estado conversando, es que esa gente lo que quiere no es ganar el premio, es hacerlo, poner esa tecnología, y esa tecnología hoy, es muy cara, porque la primera vez que haces algo, o sea, el coche Tesla, hoy es uno de los coches más caros, proporcionalmente, en su perfil de coche. Sí, yo estuve probando la USB, hace tres días, la modelo X, y cuesta 140 mil dólares. Exacto. Pero es un coche que además está, tiene dos años de producción, vendidos por adelante, y entonces, aquí debemos cambiar, definitivamente, una de las situaciones en México, es que quiero hacer un coche, que sea más barato, y que sea más bonito, y que no sea para todo. Sí, pero todas las cosas, para que lleguen a ser baratas, tenemos que tomar en cuenta, que hay una curva, que hay que pasar. Y si queremos hacerlo barato, antes de hacerlo, pues eso se llama, camino al fracaso. Ahora, tú bien lo mencionas, llevas 15 años aquí, yo tuve la oportunidad de estar, yo llegué más o menos a China, al mismo tiempo que tú llegaste aquí, en el mismo año llegamos, nada más que yo ya salí de China, hace un par de años, y he estado, y he estado más que nada, en México basado. Pero, tú tienes que mucho que ver, las cuestiones con México también, tienes proyectos con universidades, das algunas materias por allá, algunas clases, conferencias, ¿qué nos está faltando? Mira, definitivamente, si me preguntas a mí, cuál es el problema número uno, y digo el uno, el uno, el más importante de todos, es incapacidad de ejecución. La gente piensa las cosas, y no hace nada. Y, las métricas con que manejamos nosotros las cosas, es que gané el premio, tú sí, pero el premio no me interesa, yo quisiera ver eso, puesto en cada esquina de las casas, una torre, limpiando el aire, en la Ciudad de México, para tener el aire más limpio del país, o del mundo. Y esto, pues, tenemos que dar ese brinco, y no quedarnos en calle, es muy caro, es muy difícil, es que me cuesta trabajo. Es que ahora, que imagínate ahora, con nuestro flamante gobierno, que tiene una visión increíble, de cómo darle en la torre, a todas las cosas que no funcionan, pero también a las que funcionaban, pues entonces, ahora tenemos el caso, de que no vamos a hacer nada, porque nadie da apoyo para nada, y la cuestión es, tenemos que encontrar el mecanismo. Entonces, nuestro primer problema, es cómo aprendemos a ejecutar, a hacer cosas que funcionen, aunque no sean perfectas. Yo recuerdo, hace cinco años, en una de las aventuras que tuvimos, fue con el diplomado, de impactando radicalmente, en los mercados, que hicimos en una universidad, recuerdas, hace ya cinco o seis años, que uno de los, de las personas que estaba ahí, se molestó contigo, porque tú decías, ok, no recuerdo bien que fue, pero un proyecto, este, no, es que gané tal premio, sí, sí, pero, y qué resultados tuviste, no, pero es que me dieron cuatro premios, ok, y cuál fue el resultado, cuántos vendiste, y se molestó, y hasta se salió del diplomado, él ya no quiso continuar en el diplomado, o sea, también tenemos un poco, poca intolerancia, a esa parte, que nos digan, oye, sí, el premio es importante, pero no es, no es, no, pero yo creo que, es para tu egoteca. lo que pasa es que, y ahí yo creo que, el otro día, pues, en una de las escenas que tuvimos ahí, en 42, que nos juntamos con varios amigos, de México, que han estado, que están aquí, que tienen distintos puntos de vista, y pues salía un, un comentario que dice, que nos falta, y yo creo que uno de los problemas, México se llama el país de las certificaciones, la gente dice, es que me tienen que certificar de que soy bueno, ¿sabes cómo lo llamo eso? es, somos incapaces de nosotros reconocer que somos fregones, y necesita venirnos papá vecino, para decir que nosotros somos buenos, y yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar es, yo no veo, Airbnb no esperó a que le dieran la certificación de que era pueblo mágico, sino agarró y se puso a rentar departamentos, y no importa si estaban limpiecitos o no, y la otra cosa es cuando volteamos a ver a Tesla, y que es lo que hizo, Tesla lo que hizo fue, voy a hacer un coche, y lo que hizo, no pensó en diseñar un coche desde cero, sino diseñó un sistema eléctrico, fue, habló con una fábrica en Inglaterra de Lotus, les dijo, háganme las carrocerías y el chasis, para montar mis baterías y mi motor eléctrico, y no me interesa empezar desde cero, y esto yo creo que es una de las partes que es interesante, entonces, en vez de que nos volteamos a ver, a que alguien nos tiene que decir que somos buenos, debemos pensar, uno, que tenemos una buena idea, dos, que si ya vale la pena, y tres, que la única métrica no es que me pongan un premio, del tamaño del mundo, y un diploma para la egoteca, y para el entrepremium ahí, fabuloso, sino que me ponga en el camino para conseguir muchos clientes, tenemos que aprender a vender, que ese es el segundo punto que yo digo, el mexicano es el peor vendedor del mundo. Sí, realmente, yo lo, mira, en China, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes mexicanos, no son de mexicanos, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tampoco, ¿eh? Es cierto, ¿no? Hasta los chinos, creo que son dueños aquí de los restaurantes, pero en México, digo, en China era igual, era una de las cosas que decíamos, ¿por qué llega un español, llega un francés, llega uno que tiene menos conocimiento, que ciertos mexicanos que uno conocía, menos nivel, y se vendía mucho mejor, tenía más éxito, porque se vendía mucho mejor, nunca hemos aprendido a vendernos, ¿no? Yo creo que eso lo sucede aquí y en China, por así básicamente, ¿no? Este, no sé si es porque no creamos, no creemos en nosotros, o no nos preparamos para vendernos bien. Mira, ese es un tema muy controversial, y la verdad es que a mí me gustaría que hicieras este video, y que generas la mayor cantidad de discusión, yo creo que, yo digo una frase muy fuerte, que digo, los mexicanos somos los campeones en llegar siempre al último, ¿por qué? Porque siempre estamos diciendo, vamos a prepararnos, vamos a construir toda la infraestructura, vamos a desarrollar todo, y que sea todo bonito, y que sea todo padre, y pues la realidad es que las cosas empiezan a caminar, primero, y después se hacen bien, y se hacen perfectas, y eso implica tomar riesgos, y tomar una situación diferente. ¿Cómo rompemos ese paradigma? ¿Cómo rompemos el paradigma de que tenemos que aprender a hacer cosas, en que las primeras no van a ser fáciles, las primeras no son perfectas, y no pensemos que como se hace, tú eres de Aguascalientes, en donde tenemos la desgracia, de que todo mundo piensa que para poner una fábrica de coches, es bien fácil, consigues todo el dinero del mundo, llegas y haces una planta que es más grande que la ciudad, y empiezas a producir un chorro de coches, aprovechando todos los recursos que hay alrededor, y la realidad es que Tesla no empezó así, y hoy es muy exitoso y vale mucho dinero. Entonces, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Y además son de los carros más deseados, y cada vez se vuelven más deseados esos autos, ¿no? Sí, ¿cómo lo cambian? Ahora, un punto de vista que tenemos muy diferente tú y yo, que también yo creo que es por donde nos hemos desarrollado, es ¿cómo cambiamos? Y mucha gente en México, pues ahorita sobre todo que estaba leyendo, de que mucha gente ya quitaron el Instituto Nacional del Emprendedor, en México. ¡Felicidades! Yo aplaudo eso, y lo aplaudo por una cosa, porque tenemos que quitarle el repremium. El emprendedor es una persona, que tiene que tener una resiliencia, y una capacidad de ir en contra de las cosas. Y en México, uno de los grandes errores, yo participé muchísimo, me declaro culpable de parte de esas cosas, y uno de los elementos que pasa es, que el emprendedor se convirtió en que, si no me ayudan, no me salen las cosas, se ponía a llorar, y en vez de eso, lo que hay que pensar es, la gente de Airbnb estuvieron a punto de morirse de hambre, porque nadie les pelaba para hacer su proyecto, y cuando voltearon y encontraron el camino correcto, las cosas fueron bien, pero les tuvieron muy mal. Y en México, hay muchos emprendedores exitosos, que fueron exitosos en bajar fondos, pero no que su producto nunca se vendió, pero bajaban fondos cada año, y bajaban millones y millones. Pero en ese sentido, vamos de acuerdo, en el que, si tú y yo discrepamos un poco, es en cuánto tiene que ver a veces el gobierno, en la generación de políticas públicas. Tú eres más abierto a la cancha, que todo se funcione, y yo por donde me genera, donde me desarrollé en los últimos años, he visto que cuando un gobierno ejecuta bien las cosas, y tiene una política pública bien definida, y tiene una visión a largo plazo bien estructurada, eso ayuda mucho al ambiente de emprendimiento. Mira, definitivamente cuando las cosas se hacen bien, van a funcionar, pero lo que debemos asumir es que no se van a hacer bien. O sea, esa es la premisa. Y deja decirte, a mí me tocó en un evento que estuve en agosto del año pasado, en que decía, no, es que el gobierno tiene que hacer esto, el gobierno tiene que hacer lo otro, es que tenemos que cambiar la forma de pensar de los políticos. Le digo, ¿de qué se trata esto? ¿Quieres lanzar cohetes para tener sistemas de telecomunicaciones? Dedícate a hacer cohetes para lanzar cosas. Y si quieres dedicarte a la psicología y a cambiar los paradigmas y la forma de pensar de la gente, olvídate de los cohetes y ponte a ver cómo haces estudios para cambiar la mentalidad. Yo creo, no es que, no crea que las políticas públicas no ayudan, pero la experiencia que tengo es que las políticas públicas, recientemente leí un artículo que decía, ¿cuántas veces hacemos cosas para bien que tienen más efecto negativo? La verdad es que no es muy fácil de entender el concepto, el artículo es bastante complicado, pero muchas veces cuando tratamos de ayudar en demasía, en vez de ayudar, perjudicamos. Y cuando eso además, hay gente que usa ese beneficio en una manera incorrecta, pues entonces el perjuicio fue doble. Quisimos ayudar y no ayudamos, y además de todo, creamos toda una comunidad que se dedicó a otro proceso diferente a lo que era la parte de generación de valor. Y yo creo que aquí el tema, y eso, yo recuerdo muy bien que cuando empezó el gobierno de Peña Nieto, cuando yo salí de participar en esto, escribí un artículo que dijo, el problema es un tema de métricas y medidas. Si la métrica es bajar dinero, la medida es cuánto saco, y eso era ganar, pues la gente lo interpretaba. Si la métrica es a cuánta gente beneficio, y cuánto le estoy vendiendo, y cuánto genera mi empresa. Sí, cuánto impacte en el Producto Interno Bruto de la localidad, que lo que hablaba uno de nosotros. Pues sí, pero no que en general le impactamos a lo bruto en la localidad, y no en el Producto Interno. Sí, sí, es que, digo, eso es que ha sido uno de los problemas, que yo creo que también, con lo que he visto yo aquí, bueno, aquí es más sabido, porque siempre se conoce mucho más, en lo que sucede en Silicon Valley, pero con lo que me ha tocado ver en Asia, en China, es eso, es que están generando proyectos, que no nada más están impactando en su localidad, también están impactando ya globalmente, y eso genera unas cadenas de valor en todos los sentidos, no nada más económicamente, sino en generación de conocimiento, en generación de nuevas tecnologías, de una manera impresionante. Ahí tú tienes que buscar, o sea, insisto, las métricas, cómo impactamos, qué hacemos, cómo llegamos, lo que nosotros, deja cuestionarte, y darte lata a ti, este video, cómo hacemos que este video lo vean, 100 mil personas, o un millón de personas, y no que digamos, oye, qué buena plática tuvimos, y que nosotros nos estamos felices. Cinco personas, nosotros echamos plática como siempre, la más grabada. Exactamente, entonces aquí yo creo que este es una de las cosas, y no es sencillo, la gente tiene que entender, tú decías qué diferencias hay, realmente algo que tiene, en que tú ves al japonés, al chino, al hindú, la gente, porque en estos lugares, tanto aquí, en China, cada vez ves más extranjeros también, todo el tiempo estás viendo, que es la gente que tiene más espíritu de lucha, más ganas de lograr un resultado, más ganas de plantear. Sí, sí, porque al final de cuentas, uno cuando sale de su país, sales con la idea de hacer algo diferente, y llegas, y encuentras gente que tiene ese mindset, que también están en esa búsqueda, y entonces a veces, te vas rodeando de gente, que va teniendo esa manera de pensar, que tú estás teniendo, o más o menos, por lo menos la misma dirección, aunque sea una diferente manera de pensar, y lo vas buscando, y eso hace que los países, vayan logrando alcanzar otras métricas, China, yo recuerdo que lo logró, China dejó entrar mucho extranjero, inicialmente, y ahorita, ya ahorita se volvió más selectivo, pero dejó entrar mucho extranjero, y inicialmente dejó que hicieras lo que quisieras, mientras estuvieras generando, y ya después fui viendo, que no me sirvió, que no me sirvió este tipo de extranjero, no quiero, no quiero esto, no quiero esto, y me quedo con los mejores. Pero ahí ya tocaste un tema, de lo que nosotros, nosotros quisiéramos llevar a México, solamente a los mejores de todos. Claro, y no, o sea, tenemos que aprender, que todo tiene un proceso, de filtrado, tiene un proceso de mejora, y, lo que tenemos que entender, es que para poder hacer las cosas perfectas, hay que empezar a hacerlas, y eso es el primer paso. Sí, que yo creo que lo que nos, o sea, nuestras universidades, son competitivas en educación, yo creo que sí, pero donde no son competitivas, es en pensamiento, y a lo que voy es en esto, o sea, que te genera más valor de pensamiento, cuando te sientas rodeado de gente, de todo, que tiene una perspectiva diferente, una historia diferente, una manera de haber hecho las cosas, diferentes en su país, porque todos traemos un, todos los países somos diferentes, al final de cuentas, y te sientes con un ruso, que trae el peso, de haber sido un país socialista, aunque no, aunque ya haya nacido en los noventas, en los ochentas, te sientas con un chino, que también trae un poco eso, te sientes con un africano, con un europeo, que trae también una idea muy diferente, un norteamericano, entonces, vas teniendo, vas viendo maneras diferentes de pensar, y de cómo atacar un mismo problema, si tú, no te rodeas de ese tipo de personas, y es lo que pasa aquí, en 42, y lo escribía, hay gente de todo el mundo, algo que lo mismo que me pasaba, que me pasaba en China, en la maestría, en el doctorado, y en el idioma, gente de todo el mundo, que llegaba, y este, y hacía, y encontrabas, y veías, y tenían siempre una visión diferente, y una manera de pensar muy diferente, exacto, y esto, al final de cuentas, te hace contraste, y tienes que ver, cómo sacar lo mejor, de cada una de esas personas, pero al final de cuentas, entonces, hay grandes diferencias, la experiencia que yo digo es, si hoy me preguntas, yo creo que una de las primeras cosas, que tenemos que hacer es, uno, salir más, viajar, y que muchos nos vamos a quedar fuera, y que muchos no van a regresar, pues sí, pero los que regresan, traen algo, y los que estamos fuera, también tomen eso en cuenta, los que estamos afuera, somos activos, que podemos hacer cosas, yo hablo con gente, de México, constantemente, y, parte de lo que trato de hacer, es verles, cómo, esas diferencias existen, ahora, esa parte, hay que también verla, por el otro lado, cómo llevamos, o sea, cómo piensas tú, qué puedes hacer, para que gente, en México, haga proyectos, y, o una de dos, o invite a gente de otros lados, a participar, remotamente, o mejor, que lleve a algunos grupos, cómo hacemos, que las universidades, hoy se pongan la meta, de que digan, en el tema de diversidad, tenemos que tener, el 10% de estudiantes, de todo el mundo, y cómo esos estudiantes, de todo el mundo, yo me acuerdo, estuve en Zacatecas, hace, el año pasado, y había un grupo, de ocho vietnamitas, que olvídate, esos cuates, tenían más energía, y se veía más movimiento, de ellos, que de muchos otros locales, ese contraste, hace que la gente, voltee a ver, y diga, ay, y por qué lo hacen, claro, qué interés tienen, qué vamos a poder desarrollar, y yo creo, que eso es algo, lo que tenemos que hacer, como cada universidad, se pusiera a la meta, vamos a traer, el 10% de los estudiantes, de otras partes del mundo, y que el 10% de los mexicanos, que están ahí, se vayan a otros lados, y fíjate, como bien lo decías, no tienen que ser los mejores, tienen que ser estudiantes, nomás con otra mentalidad, porque además, nunca puedes escoger, cuáles son los mejores, hasta que están ahí, porque a lo mejor, son los mejores, en cierto lugar, pero no en el otro, no, bueno, yo aquí no digo, el nombre de la universidad, pero en alguna reunión, que tuve en una universidad, aquí un día, platicaba con un profesor, y varios, varios directivos, mexicanos, de universidades, y entonces, yo hice un comentario, en que decía, oye, pues que aquí están, los mejores estudiantes del mundo, y se voltea el profesor, de esa universidad, y me dice, no es cierto, te equivocas, aquí están los mejores, de los mejores, de los mejores estudiantes del mundo, y yo le hubiera dicho, no, te equivocas, porque, como vas a medir eso, no, o sea, pues cuando ve los animalotes, que producen 5 años, después de que estudiaron ahí, por eso, pero es que, ese es un error, que yo he visto aquí, y ahora si, entramos un poquito ahí, aquí no voltean otro lado, no saben que animalotes, más grandes, que aquí hay en otro lado, si, y ese es uno de los grandes errores, yo te puedo decir, tienen gente, no avanzada, súper avanzada mentalmente, que están haciendo unos proyectos, impresionantes, que aquí no han volteado todavía a verlos, si, y no se dan cuenta, porque, eso es una arrogancia, de las universidades extranjeras, de las top, de las, no de las Ivy Leaks, de las top, estamos hablando de Europa, y de América, de que no voltean de repente, a ver Asia, y ahí se están, se están perdiendo de mucho, y eso es algo que yo he visto mucho aquí, y lo he estado preguntando, en estos días, cuando les llego, a los mismos chinos, o gente de origen chino, digo, oye, el WeChat esto, no, no, es que aquí eso no, aquí eso no, oye, allá conocen perfectamente Silicon Valley, saben, si ayer salió un nuevo documento, si ayer, y aquí no estás viendo lo que pasa, ya, bueno, pero mira, aquí yo quisiera combinar una, de las dos cosas, de las dos cosas que estás poniendo, ¿cómo haces para que en México aprendan, a voltear a ver, afuera, y aprendan, de lo que está pasando afuera, lo que tú dices de arrogancia, mira, te lo compro, o sea, definitivamente, el sentido de que aquí hay una arrogancia, pues es cierto, cuando tú eres el, cuando tú eres el bueno, no volteas a ver lo que hay alrededor, hasta que, hasta que te pegan, exactamente, y eso es lo mismo que ha pasado ahorita con todas estas nuevas empresas que están saliendo, y que un Airbnb sale y le dan la torre a las cadenas hoteleras, y que un Uber le da, cambia el sistema de transporte, y muchas otras cosas, como, o sea, Google cuando empezó, nunca se imaginó que fuera a ponerse, con salzón a las patadas contra Microsoft, porque era una diferencia gigantesca, de tamaños, y hoy están al tú por tú, y están viendo a ver quién se va contra el otro, ¿no? Entonces, esa arrogancia, yo no, yo creo, o sea, no es un tema de que si es buena o mala, yo creo que nunca debe ser buena, pero aquí, lo que veo es, como que tenemos tres ejes, uno es arrogancia, el otro es quiero alcanzar, y el otro es, me da miedo, que los otros, que los otros son grandotes, y mejor me meto abajo de la concha como tortuga, y eso yo creo que esa es mucho la actitud, la actitud que en algún lado, no, es que ir allá es muy difícil, claro, si, si no, está muy lejos, o es muy pesado, no, no, hoy me decía una empresa, es otro idioma, ¿para qué me...? Hoy me mandaba un mensaje, una empresa, de las cuales participaron en el programa, que yo manejé aquí, en que me dice, oye, fíjate que pues ando considerando, hacer una expansión hacia Estados Unidos, y agarro, y me río sarcásticamente, y lo reto, le digo, mira, dime primero cuánto dinero tienes para invertir, para hacer una expansión y salir afuera, y ahí se acabó la conversación, y ya no quiso contestarme, ¿por qué nos da miedo hablar de dinero en México? No, no, pero deja esto, yo creo que aquí fue todavía más, cuando le regaló el dinero, el gobierno de México no lo usó, y ahora que tiene que gastarlo en su bolsa, menos, entonces, le digo, oye, cuando tuviste la oportunidad, no lo aprovechaste, y echaste a perder, o sea, cuando dicen corrupción, eso es corrupción, sí, sí, también, totalmente de acuerdo, porque el ir a pedir algo que no usaste para el propósito, aunque no hayas hecho un acto claramente delictivo, pero es una manera de corromper las cosas, claro, no usaste el dinero para lo que estaba hecho, para eso, y segundo, ya que lo necesitas ahora, y te dicen, oye, a ver, pues, si realmente quieres hacerlo, pues, aviéntate, ¿no? no, y no, ahí se acabó, entonces, en México, para empezar, ahí tocas un tema, que fíjate, es una buena pregunta, ¿cómo lo hacen en China? ¿en China el dinero, cómo se ve? Bien, o sea, a ver, yo una vez conocí a una persona, que estaba haciendo un edificio, sí, entonces, iba a hacer dos edificios, eran dos torres, una de oficinas, y una de casas, y le decían, ¿cuánto vas a invertir? 180 millones de dólares, ¿y cuánto dinero tienes? 180, 170, y si te caes sin dinero, dijo, pues no, no importa, o sea, yo vuelvo a seguir, y llegan y todo, y empieza el dinero, se mostraba bien, ahorita han cambiado un poco por la corrupción, y cuestiones, se ha cambiado también el show off, porque mucha gente era dinero por corrupción, pero no está mal visto el que hagas dinero, no está mal visto el que tienes dinero, la gente busca generar dinero, en México es algo que, que no, o sea, es más, deja esto, yo soy mentor en varios programas académicos, en distintas universidades, y cuando tocas el tema de dinero, no, es que hay que hacer el bien por la sociedad, oye, tu trabajo, es más, en alguna vez yo recuerdo, cómo se enojó un grupo, en un campus party en Guadalajara, en que me presentan su proyecto, y les digo, oye, tu modelo de Robin Hood, no me gusta, porque lo que quieres es pedirle dinero, al rico, para regalárselo al pobre, y además, tú, dices que les vas a ayudar, y no, no, no estás poniendo que quieres, ni siquiera recuperar, es que no necesito dinero de esto, oye, de qué vives, es que, porque, de alguna manera, nos han hecho creer, que está mal querer dinero, o sea, si yo trabajo 5 horas, soy el lo más, recunérame mis 5 horas, exactamente, lo que sea la remuneración, no tiene que ser una millonada, pueden ser, pero nos da miedo en México, hablar de dinero, no nos gusta hablar de dinero, que aquí la gente, es más abierta, en China es más abierta, cuánto dinero ganas, 100 mil, 10 mil, 5 mil, lo que sea, y en México, no, no, es que perdí mucho dinero, cuánto es mucho dinero, o sea, cuánto es mucho dinero para ti, no, este, 5 pesos, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, exacto, o sea, es que cuánto vendes, mucho, cuántos clientes tienes, un montón, cuánto tiempo te vas a tardar, un rato, espérate, eso no son, pero entonces, ahí el tema, uno es, el tema de dinero, y otro es que no nos da, ganas de hablar, de métricas, para poder decir referencias, le dices al carpintero, ¿cuándo está esto? La semana que viene, sí, por la semana que viene, que viene, de viene, de cuándo viene, claro, siendo el sábado, todavía sigue siendo la semana que viene, ¿no? Pero de qué sábado, dentro de 18 sábados, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el tema de compromiso, y de commitment, es un tema importante, ahora, aquí, otra cosa que sería interesante, ¿cómo contrastas? La vida aquí en Silicon Valley, es transaccionar, tú, platica con quien quieras, y, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Te ofrezco, te acepto, y es intercambio constante, estás transaccionando constante, y no se ve mal, y no se ve mal, en México, tú no transaccionas, es más social, ¿cómo es en...? en China dependiendo, o sea, es, como todo es como relación también, pero la gente calora los negocios, es transaccional también, más cada vez se hacen mal, es que, tiene mucho que ver ya, están aprendiendo mucho del modelo de aquí, es lo que te decía, ellos voltean mucho aquí, ¿cómo son? Y además ellos con el dinero, siempre han tenido una relación buena, con el dinero chino, en su manera de pensar, nosotros siempre hemos tenido una relación mala, con el dinero, es malo, el que es rico, es malo, es porque el dinero lo hizo robando, o porque hizo una tranza, o porque no sé, pero es malo, no se ve tan bueno, y aquí el dinero es, fluye, allá también fluye, es una manera que tienen de pensar, este... Pero entonces ahí, ¿cómo puedes tú ahora, cómo puedes compartirla a tu audiencia, y cómo puedes hacer de que la gente voltee, oye, vamos a hacer algo, y la gente, lo que es curioso, es que todo el mundo te pide dinero, para hacer las cosas, pero nadie quiere, nadie hace algo, para producir, para producir, mira, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro, lo que tienen que tener muy claro las personas, es que, y tú lo acabas de decir, ¿cuánto dinero le preguntaste al empresario? ¿Cuánto tienes, para venir aquí? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Sí? O sea, no estamos como en México, que puedes hacer, aquí las cosas cuestan, bueno, allá también, pero no, pero no igual que aquí, o sea, lo que pasa es que muchas veces tú dices, aquí en México, nosotros tenemos esa ventaja, que no la hemos servido a aprovechar, la vemos mucho en las maquilas, y hablamos mucho de ellas, pero nunca, no la aprovechamos nosotros, que es el costo, de las cosas, ¿no? Nos decía la otra vez, una persona de Elon Musk, que llega y dice, oye, pues cuánto necesito que me hagan la empresa, que me hagan la línea de producción de este tamaño, ¿no? Pues cuántos metros cúbicos, que quepa aquí adentro, ¿no? Pues cuánto, es que cuesta muy caro el metro cúbico aquí, ¿no? Y en México no, entonces, ¿cómo aprovechamos esa gran ventaja, que tenemos, de que las cosas cuestan baratas, porque tú quieres llegar a impactar, y pasa en China, ¿eh? Quieres usar la misma cantidad de dinero que usas, para invertir en Estados Unidos o en China, que la que usas en México, y pues nunca, tú tienes que entender que vas a entrar a competir a mercados internacionales, vas a tener un margen de ganancia mayor, si tienes esos niveles de producción, digo esos costos, pero es mayor. Pero a ver, aquí yo tengo una muy difícil cuestión, no es que sea barato en México, lo que pasa es que no percibimos el valor, y yo creo que eso es otro de los problemas, porque a final de cuentas, las cosas cuestan, más o menos lo que quieras, pero cuestan, y ahí el punto es, aquí hay conciencia, de que las cosas cuestan, ¿quieres tener una conversación con una, con un experto? Sí, cómo no, 300 dólares la hora, y platicamos, oye, ayúdame, es que no tengo dinero, bueno, dame acciones de tu empresa, no, bueno, pues es que todavía no creo en la empresa, o sea, siempre tenemos la forma de esquivar el compromiso, en vez de el establecer compromiso, entonces, son dos temas distintos, que habría que analizarlos, por separado, uno es la percepción, y otro es el compromiso, y, pues esos compromisos, tenemos que ver como diablos, cambiar, para que la gente tenga más comida, la primera razón, por la que veo, que los proyectos, que, cuando invito a gente, que me coticen, el primer paso, es que ni siquiera cotizan, y el segundo paso, que cuando llegan a cotizar, nunca entregan, entonces, pues oye, es que no me compran, pues sí, pero también, ¿no te pasa que no saben cotizar las personas? Pues no, o sea, y es, porque no saben apreciar el valor, no sabemos vender el trabajo, a mí me pasa con unas personas, con buenos amigos, que a veces les digo, oye, tu conocimiento que tienes sobre Asia, sobre China, cuesta mínimo tanto a la hora, no, pero es que es mucho, no me lo van a querer pagar, pues entonces que no te lo paguen, pero no lo hagas, no, no, es que, y al final se acaban vendiendo por, para mí, por cantidades muy pequeñas de dinero, que dices, oye, ni siquiera, o sea, el café que te cuesta ya, bueno, pues ahí tenemos que ir cerrando, para que la gente, para que la gente saque, yo las conclusiones que saco es, el mundo transaccional existe, generar riqueza es importante, el aprender de los demás es fundamental, y al final de cuentas, la gran diferencia que yo encuentro, es la capacidad de ejecución. Sí, porque no es ni mental, ni es de capacidades personales, ni es de capacidades intelectuales, sino es más bien ejecutar, ejecución, y de confianza. Y sí, 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 también, yo creo que llevo mucho de la pena, y de visión también de la gente, yo creo que nos falta un poco de visión en México, de ver qué hay más allá, y qué es lo que podemos lograr, y de creérnosla, al final, porque eso lo escuchamos en todos lados, créetela, créetela, pero al final de cuentas, no nos la creemos, exacto, y si alguien dice, y si alguien se la intenta creer, somos los primeros en bajarlos, entonces, pues no, interesante, yo creo que hay mucho que podemos platicar, y pueden ser horas, y puede ser sobre todo, hay muchos que tenemos que platicar, será bueno en otra ocasión sobre las diferencias, ahora sí, entre Asia, si le comale, pero tienes que darte una vuelta por allá, para que haya un punto, o sea, yo ya conozco allá, y tengo ya, una probadita de aquí, te falta tú que veas también, para ver ahora sí, cuáles son las diferencias, yo lo que creo es que, son dos modelos, un poco diferentes, muy parecidos, se siente, una cosa que, ya lo que yo he vivido por aquí, como conclusiones, que me dijiste el otro día, si me quedó muy grabado, es que, andábamos en la bahía, y se vea todo muy tranquilo, me dice así, pero aquí las compañías, son las más poderosas del mundo, y generan las grandes revenues del mundo, y no se siente, o sea, tú vas a la calle, y no lo sientes, a diferencia de en China, en Shenzhen, tú vas a la calle, y sientes el dinero, y sientes la fuerza, y sientes la gente caminando, y aquí, parece que no hay nadie, parece un domingo cualquiera, en México, todo muy tranquilo, todo muy esmudo, relajado, este, no, no, o sea, la histeria no tiene que ser asociada, a la dinámica, son diferentes, también, ya estás hablando de 14, 15, 20 millones de personas, en una ciudad, contra aquí, que es una densidad poblacional menor, pero aún así, son diferentes maneras, y son las dos grandes fuerzas, que empiezan a cambiar, y van a ser los dos grandes equilibrios, que van a empezar a cambiar, el mundo, yo me quedo con lo que he aprendido aquí, son muy parecidos, la experiencia ha sido muy padre, muy interesante, lo de 42, este, te lo agradezco, porque yo no quería ser inscribido, y estabas dándome lata, fue muy bueno, creo que hay mucha arrogancia aquí, te lo digo, creo que los chinos se están metiendo aquí, sin que la gente, ya empezaron a meter WeChat, ya puedes pagar en unos lados, y el dinero todo se va allá, como va a ser, como lo hicieron, como lo han hecho los países, porque esto ya está todo conectado, pero, yo creo que en los próximos 3, 4 años, va a haber unos buenos encontrados, entre estas dos regiones, pues va a ser interesante, y si esos contrastes son buenos, y hay que ver, como sacar provecho, digo que al final, son beneficiosos, son de beneficio para nosotros, entre mejor crezcan las cosas, más tenemos mejores productos, tenemos nosotros, pero interesante, tal, pues muchas gracias, pues gracias, espero les haya gustado, de aquí la plática, y bueno, pues nos veremos después, en otra charla, en alguna otra parte del mundo, gracias, hasta luego, buena tarde, buen día, buena noche, ya lo sé.